Cómo duele el día nublado, cómo el tiempo es tan pesado, sí, porque a diario pienso en ti. Qué bien grita el silencio, qué bien duelen los recuerdos, sí, porque todo habla de ti. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado fiel, lo que me queda por decir, es cómo duele perderte. Ay, 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 cómo me duele. Qué pequeño seas el cielo, qué humillante es el deseo, sí, porque ya no estás aquí. Qué sincero seas el frío, como hoy en mi sufrimiento, ya no sé lo que es vivir. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado fiel, lo que me queda por decir, es cómo duele perderte. Ay, 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 cómo me duele perderte. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado fiel, lo que me queda por decir, es cómo duele perderte. Ay, 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 cómo me duele perderte. Amén. 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 Gracias por ver el video